Yo traje, yo traje el adito ayer. Ya me lo estoy comiendo. ¿Me estás grabando ahora que estoy comiendo? Claro. ¿A que estabas en radio Simi? Sí, hola, mira, mi nombre es Deiza Garek. Conozco a Alberto Rabelo hace cinco años. Fue mi primer profesor de seguro y trabajo con él. Y ahora es mi jefe. Así que imagínense ustedes que tengo que hablar bien. Bueno, no mentira, les garantizo que de verdad no estoy siendo obligada, aunque sí lo estoy, de decir este comentario. Bueno, mira, soy la persona encargada de recibir las llamadas por internet desde hace tres años, casi cuatro años ya. Y le garantizo que han subido muchísimo debido a su labor. O sea, es un experto en marketing online. ¿Qué más te puedo decir? Le administramos leads, o sea, le pasamos los leads a muchas agencias de seguro que son bien prestigiosas en los Estados Unidos. Por eso, confíen que estoy segura que van a aprender mucho en este curso de marketing online. Deiza Garek.